... ...por telesalamos de China, el país más poblado del mundo, donde se ha diseñado un autobús eléctrico para mejorar el tráfico de la capital. La idea es que vaya por encima de la carretera. El autocar recorre las carreteras en estas imágenes simuladas, deslizándose sobre el resto de los conductores. No se ha construido ninguno a escala real, pero la propuesta está ganando popularidad dentro y fuera de China. En una ciudad como Pekín, con más de 22 millones de habitantes, su creador asegura que es más barato que el transporte corriente y que reducirá los atascos. La gente puede acostumbrarse a este tipo de transporte como se acostumbró a usar el tranvía. Es totalmente seguro, dice Song Yuzhu, el creador del autobús eléctrico. La Academia China de Ciencias ha dado su visto bueno al invento. Esto puede ayudar a cumplir los objetivos verdes que se ha propuesto el gobierno. La financiación para este tipo de proyectos es más fácil de encontrar, dice este profesor desde el Centro Ecológico. En algunos diseños del proyecto se incluyen placas solares, tanto en el autobús como en las paradas. Puede ser una solución respetuosa con el medio ambiente y el espacio en una sociedad donde cada vez más personas viven en la ciudad.